Llamas están abajo, compa. Así, como dato. Au. Hola, buenas. Señor oficiales. Me da una puta pala con fortuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! A ver, una mochila... Un, dos, tres, cuatro de cuero... Tengo el inventario petado de mierda... Bueno, que lo peor de todo es que no es mierda, son cosas útiles, tío... ¡Suscríbete al canal! Ah, vale, aquí... Para esto... Palos... Vale, ya tengo comida y tengo palos... Vamos a la mina... Aunque nos vamos a ir casi que ya, pero bueno... Lo dejamos a la mina, aunque sea... Vamos a ir... 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 No, ya... Vamos... No Vamos a ir... instruments... Vale Ahí hay más cobre Claro, es que Lo bueno que tienen las minas ya hechas Es que cuando bajan No tienes que bajar tú Básicamente Au Vale En cuanto llegamos aquí Es cuando nos tuvimos que pirar Porque ya no había chance Ok Con esto podemos hacer más Hierro ¿Y cuál es la diferencia entre ese pico Y el pico de toda la vida Bien Vamos a ir. Casi. Ok, ya. Bueno, me voy a hacer una espada de hierro, aunque sea. Vale, pero nos vamos a ir ya de ya. Matamos a este zombie. Blunky. 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 Y nos piramos. Que ya va siendo hora. La verdad, va siendo horita. Me está gustando un montón el puto paquete, tío. Cosas para mañana. Intentar gestionar lo del almacén. Estar full con los aldeanos. Y a partir de ahí vamos viendo. Porque por ahora es lo más importante, la verdad. El resto se puede gestionar por encima.